Sean todos bienvenidos a Gol Viral, el canal que te informará con todas las novedades del fútbol peruano, selección peruana y equipos del continente. Empezamos. Luis Advíncula, quien arrancó como titular en el partido entre Boca Juniors-VS San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina, sufrió una lesión generó inquietud en la selección peruana, justo a una semana previa a sus enfrentamientos contra Bolivia y Venezuela en las eliminatorias 2026. La lesión se produjo en el minuto 75 del partido, cuando el lateral derecho cayó al suelo y fue atendido de inmediato. Luego, se retiró del campo con molestias en la pierna derecha. Después de la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores, Luis Advíncula no está pasando por un buen momento. En el partido de Boca Juniors contra San Lorenzo, correspondiente a una fecha más de la Liga Profesional Argentina, el lateral peruano salió lesionado con aparentes molestias en la pierna izquierda, encendiendo las alarmas en la selección peruana que se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias 2026. Esta lamentable situación ocurrió en el minuto 75 del partido. Momentos antes, los locales habían generado una clara oportunidad para empatar a través de Federico Girotti, pero el travesaño y la defensa del equipo azul y oro lo frustraron. Lucho estuvo involucrado de manera activa en las jugadas de ataque, recorriendo toda la banda derecha para crear peligro, pero en cuestión de segundos, experimentó el dolor. Tras esta jugada de ataque, Mariano Errón, el técnico de Boca Juniors, decidió realizar cambios. Bruno Valdés entró en sustitución de Luis Advíncula, mientras que Ezequiel Buyaude ocupó el lugar de Valentín Barco. No obstante, al abandonar el terreno de juego en el Estadio Nuevo Gasómetro, se observó que el rayo caminaba de manera distinta, casi con dificultad. En otra imagen, se le vio tocándose la parte posterior de la pierna derecha, indicando posiblemente molestias en esa zona. Hasta el momento, Boca Juniors no ha emitido ningún comunicado respecto a la salida abrupta de Luis Advíncula. Comentarios sobre el encuentro sugieren que el peruano podría estar experimentando fatiga acumulada después de participar en los partidos de las eliminatorias con Perú y en la reciente final de la Copa Libertadores, que se extendió a 120 minutos. Las próximas horas serán clave para conocer la situación en la que se encuentra el lateral. Al final, Boca consiguió un empate contra San Lorenzo como equipo visitante, pero este resultado dificulta sus opciones de avanzar a la siguiente fase de la Liga Profesional Argentina. El equipo se sitúa en el puesto 11 del Grupo B con 12 puntos, quedando a 6 puntos de Racing Club y Belgrano, los últimos clasificados en esa posición, quienes accederán a la próxima etapa si mantienen esa posición. La selección peruana de fútbol se medirá ante su similar de Venezuela, este 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima y desde el país llanero ya se comenta lo que podría ser este encuentro. La prensa venezolana considera que debido a que en Perú radican más de un millón de ciudadanos de ese país, es probable que en el recinto peruano se perciba el color vinotinto en una buena cantidad de aficionados. Ante ello, señalan que Perú tendría miedo y pondría a la venta un número limitado de boletos para hinchas venezolanos. Perú tiene miedo que seamos locales. Una de las medidas sería que para adquirir entrada tendrá que presentarse el DNI peruano y figuraría el nombre del comprador. Todo vale en eliminatorias, se lee en un post de Nelson Ferrer, fundado de Mr. Vinotinto. Por ahora, la Federación Peruana de Fútbol no ha anunciado la manera de adquirir entradas para este compromiso. ¿A qué hora se jugará el Perú, Venezuela? Este partido se desarrollará el martes 21 de noviembre a las 9 de la noche, hora peruana, en el Estadio Nacional de Lima. ¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú? Luego de su última derrota por 0 a 2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3 de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano, se disputará en el Hernando Siles, La Paz, y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes. Gracias por mirarnos mi crack. ¿Qué opinas sobre la noticia del día de hoy? ¿Crees que la selección peruana pueda ganarle a Venezuela por las eliminatorias? Déjanos tu apreciación mi crack. Nos vemos con más noticiero en un próximo video.